La ordenanza que entró en vigencia es pedida por la Municipalidad de Cantón Pasasa desde el 1 de septiembre en el que se estipula que los buses con la frecuencia en Batotena y viceversa deben circular por el paso lateral. Esto ha generado que a muchas personas se les dificulte viajar hasta Santa Clara y partes aledañas. El alcalde de Referido Cantón ha buscado alternativas de solución. Los trámites pertinentes se los siguen haciendo pero a la vez provisionalmente se siga brindando el servicio acá a lo que es el Cantón Santa Clara porque usted entenderá que tenemos estudiantes, jóvenes, la mayoría de personas que se movilizan hacia la ciudad del Puyo utilizan estos medios de transporte y hemos tenido problemas con las frecuencias interprovinciales que de pronto por apegados a lo que está en la ley no nos llevan a los pasajeros a medio camino a algunas situaciones. Inclusive algunos han tenido que pagar por el pasaje del Puyo o Altena para poder llegar hasta Santa Clara. Estuardo Ábalos señaló que ha sugerido a los transportes Reina Cumandá y Río Tigre que prolonguen la ruta hasta llegar a Referido Cantón. Si están llegando al 35 y están botando ahí a las personas es preferible que bajen, desciendan los cuatro kilómetros y medio que resta, dejen a la gente en Santa Clara. Igualmente la gente que de Santa Clara tiene que trasladarse a San Pedro del Puni, o sea obviamente que van a recibir ese beneficio. El gerente de la cooperativa de transporte de Salpayán señala que no ha sido tomado sin cuenta y que la cooperativa Río Tigre carece de permisos de operación. Lo asombroso es de que por qué ingresa una compañía que no tiene ni siquiera las unidades legalmente en el permiso de operación. En este caso Río Tigre. En este caso Río Tigre. O sea yo lo que exijo es que se presente el permiso de operación y verifique cuántas unidades constan en el permiso de operación. ¿Y cómo es que está dando apertura a esa compañía? Versión que es negada por el director de la Agencia Nacional de Tránsito. Por suerte yo soy persona que trabajo en base a documentos. Si el señor Atiaja tiene la cara limpia puede venir acá o si no me invite a cualquier parte y con documentos, con documentos. Si él dice que Río Tigre no tiene los documentos, que él me demuestre. Yo voy a hacer lo propio con documentos. Es decir, aquí está el señor. Noé Artiaga cuestiona los alargues de las rutas. Ahora creo que la costumbre se está haciendo ley. Ahora yo me voy a meter a diferentes partes de la provincia. Y si la ciudadanía me acoge, entonces ya me quedo ahí. Por su parte, Estuardo Ábalos manifiesta que no puede conceder la ruta a quien no ha acatado las tarifas establecidas. Si yo les digo, vean señores, por beneficio de la ciudadanía, en vez de que se queden en el 31 los señores de la Reina Comandá, vayan hasta el 40, ¿dónde está el pecado? No puedo decirle, señores del Alpayán, ustedes están sirviendo mal en la ruta Shell, Puyo Shell o Puyo Mera. Tengo documentos de quejas de la ciudadanía. Entonces no puedo premiar a una operadora que hasta cierto punto, primero dice que va a cobrar 25 centavos el pasaje, y hasta cierto punto no respetaron ese valor. Que en el recorrido interno de la Shell se quedó en 20 centavos y ellos siguen cobrando 25 centavos. Entonces definitivamente cuando no hay palabra, honestamente yo creo que cualquier persona no tiene que premiarse, por decir, cuando no se respetan los acuerdos. Lo uno y lo otro, si no he dado nada a nadie, ¿por qué tendría que darle al Alpayán? Los dos transportes, Comandá y Río Tigre, estarán cubriendo la ruta hacia el Cantón Santa Clara de forma provisional. Tito Pinta, Sonovisión, es noticia.